Gracias por ver el video. En el formato APA nos señala que debemos tener, nos dice el modelo de DETA, en este caso, y nos dice el espacio, que debe ser el curso. También nos señala que debería ser solamente justificado al lado izquierdo, pero por recomendaciones en diferentes situaciones, en el formato APA nos señala que la numeración debe estar en la parte superior. Bueno, en el formato APA tiene muchas cosas más, pero en general es una estructura de IMLB, una introducción, un método, un resultado, una distribución. Y esa estructura nosotros en realidad no está, ¿no? Entonces el primer punto es que hemos crecido que es la introducción, que es lo que se está viendo. El problema de la ciudad de IMLB, 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 de IMLB. El problema de la ciudad de IMLB, de IMLB, de IMLB, de IMLB, de IMLB. Igual, en la revisión del resumen, básicamente hay que hablar en los tiempos verbales referidos al IMLB, ¿no? La introducción, el método, resulta la solución. Esta, pero, de una forma, de repente, más, mejor establecer en los tiempos verbales, en los tiempos, en los tiempos, en los tiempos, en los tiempos. Yo creo que eso en tanto, por favor, en el planteamiento del problema, uno como el tema del problema, tiene que cobrar relación con los tiempos, ¿no? Tiene que cobrar relación también con las hipótesis. Y si podemos ver en la página, y simplemente hay una relación del problema, que parece, básicamente, un problema general, o quiero pensar que los dos son problemas generales, o específicos. No está descritizado, pero si vamos a la página 22, ¿no? No, no hay relación, bueno, quizás en la primera sí, mira, en la primera, ¿cuáles son las variables más significativas en el proceso de fermentación? En el caso de los residuos sólidos, biotradables, ¿no? En el calor. Pero, en el aspecto de los objetivos generales, es optimizar el proceso de fermentación. Y si guardar relación con las hipótesis, ¿no? Y en la sesenta, indica si guarda una hipótesis que no tiene relación con las específicas del objetivo, ¿no? Entonces, eso todo es tener por estructurado, ¿no? ¿Sí? Bueno, en este caso, dice, el objetivo general es optimizar, ¿no? Y lo vamos a tener en el calor, que el hipótesis señala, optimizar la cajita no, que se tiene las para que no tengamos su estado de temperatura. ¿De pena? ¿De pena? ¿De pena? ¿De pena? ¿De pena? ¿De pena? Esto es la gente que decide que ya de repente eso, vamos a poder obtener la cajita de la cajita. La hipótesis es una conclusión automotiva, ¿no? Entonces, es necesario indicar que las variables, que es lo más sencillo que son para que se equipara la optimización, no la respuesta a este cambio de problema. Y si vemos el objetivo específico, ¿sí, no? ¿Cuál es lo que se puede optimizar? Y en los específicos, ¿qué hay específicos objetivos en la emoción de la cultura general de la época o para los presupuestos? Es decir, los objetivos específicos nos ayudan a llegar al objetivo general, ¿no? En este caso, al hacer todos estos objetivos, ¿cómo nos ayudan al objetivo general? Pero hay hipótesis específicos, o sea, cada objetivo es un resultado que hay que llegar al actor. ¿Sí? Lo que nos da en cuanto a las relaciones. Por significado, el diplomato, directamente, voy a este tema, que tiene que haber problemas recentrales, problemas específicos, ¿sí? Tiene que haber un objetivo general, específico, si no hay una hipótesis, o a la relación cada uno. ¿Sí? Tiene que haber un objetivo general. Bien. Es un profesor ya, no, de hipótesis de forma. Y en el tema ya de fondo, en el tema estadístico, básicamente es un diseño experimental, ¿no? Sí. De dos niveles, tres pasos, etc. Entonces, me sirve insumo para revisar esto, de acuerdo a la crisis, en la parte de la crisis, son los residuos que heredales del mercado distinto de esa fenómena. Ahí está la página de la crisis. Mi pregunta es, ¿cuál es la técnica que se ha utilizado para obtener este uso? ¿Qué es lo que se ha utilizado para que represente el experimento más o menos, o sea, cuál ha sido la técnica? Porque entiendo, ¿no?, de acuerdo a la clínica, podemos ver diferentes insumos, ¿sí? Y las proporciones de cada uno van a influenciar también en el resultado final. O sea, tendría que ser un representativo general, que también pueden hacer los experimentales para llegar a los talentos. Y con su propósito, tiene que entenderla para determinar, o sea, para determinar que este conjunto de insumo es el que le va a representar a los subjetivos biogradarios del mercado de ciclosanerónico. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es una recolección trayectoria, que fue cada unis un recortaje, ¿no?, de unis más de metros, como yo creo, y hemos llegado a una cantidad exactamente de mollets, 12 kilos, ¿no?, para todas las cosas. Y lo hemos realizado por eso, ¿no?, y al llevarnos nosotros para poder caracterizar, hacer la ecuación y todo eso, se caracteriza y se lleva al laboratorio, o en el centro de la ecuación y todo eso, en el centro de la ecuación, en el centro de la ecuación y todo eso. Esa es una cantidad de resultados, pero ese tema de la muestra de la ecuación, que es una matemática, y eso viene a estar escrito, o sea, no está mencionado eso. Yo no, yo no encuentro lo que acaba de explicar, o sea, no se ha hecho esta distribución de tipo, asumiendo una distribución, no sé, de qué tipo de función, o sea, es una normal, o una distribución, o no sé, de qué tipo de clínica, no se trata de definir eso, y también la toma de estas, se va a necesitar, en otras combinaciones, ¿no?, y las cantidades que tenga que representar. Yo creo que ese es un trabajo importantísimo para, porque ya es hablar bien a todos los resultados que vamos a ir, que acabas de indicar, ¿no?, de los trabajos y legales conclusiones. Entonces, eso habría que interpretar en esta parte de la conversación, y bueno, la familia de Tranquila, pues, no, en el caso de Tranquila, acá no, no, acá no. Es el señor Jerónimo, ¿no?, y en todo caso, no sé si habría que establecer, sino en el caso, tenemos que todos, en los mismos, a la misma cantidad de distribuidores de Santiago, o sea, una estructura de Cana, son launte con su paso, ¿no? No sé, o sea, eso es una... los resultados que han mandado en términos de sitio, En el caso de hoy, en el total, en toda la región del Cusco, la materia sólida es, cuando adquirimos un cuaderno de hectáreas, en el total, es el 100%, y ese porcentaje es el 53% de la materia de hectárea. De exacto, como usted está hablando, usted dice que hay exactamente muchas razones de decir cuánto es la materia de hectárea que podríamos utilizar. Porque en el tema, hacía pensar que ya casi es el 53%, es lo que voy a llevar a producir los más nombres. No, 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 no. ¿Cuántos estudiantes establecen 20iones y 25"? Bueno, en este caso, tenemos datos biográficos, y como hoy trabajan��, se realiza en мужчinos y sin estaciones, y como este caso es optimizar, podemos utilizar datos de otros trabajos. Entonces, viendo todo esto, teóricamente nos señala que el diálogo estaría entre 24 hasta otros días, hasta 10 días en la experimentación. Pero, viendo la biografía, nos vemos en el objetivo determinado, por ejemplo, el tiempo de experimentación, otra vez en 24 horas, y vemos hasta 4 horas. Ya, ahí. Eso, a ver, no está. Como lo indicas, no está aquí. Y si validas en un intervalo de 24 a 96 en el tiempo, te puedo dar con la sagazón, pero tú, tú, ¿qué no vas a ir haciendo dos horas? No sé si estás fuera de ese intervalo. Lo que sucede es que esto es la etapa inicial, y ya. Por eso, vamos, pero yo les digo 24 a 96, hay un proceso de optimización, ¿no es cierto? Pero la optimización va a estar en ese intervalo. Los temas del diagnóstico, lo que podemos hacer, tienen un modo de confiabilidad, y para hacer eso, tengo que hacer más ensayos con más réplica. O sea, acá tienes una serie experimental, y hay cosas que, 8 veces, pero acá tiene réplica, porque tiene mayor confiabilidad. Imagino, lo que sucede es que para la primera etapa, usamos un diseño factor, y hay dos datos de acá, con estos datos. Y para la etapa de definición final, usamos el primer examen, y estos datos, estos datos son iniciales que nos van a dar para escalar. Esto, como dicen, estos son los datos que tú tienes, en la primera etapa, y tienes para llegar a optimizar, tienes que escalar. Es decir, desde el 96, vamos a empezar a escalar, ¿no? Sí, después de los niveles de 3. Llegamos a una etapa más o menos próxima, y nos dicen, ahora, aquí te dice el 97, y el 97 te va a dar otros datos, y le dicen, aquí tienes que escalar. ¿Qué es el pasado, si es el puesto en el nivel superior a los 100? Entonces, ¿qué cosa hubiera hecho? Le hubiera dicho, ya está optimizado, entonces ya no hubiera tenido que escalar, porque ya no escalar. A ver, justo entonces llegas a 100 o 2, y entonces quieres que te hace un único punto, la réplica, para que en ese intervalo, que esté ese valor, y yo pueda darle la confiabilidad a eso. Ah, no, pero eso sucede que aquí, cuando hacemos el signo factorial, no estaba en la serie, y entonces por esa razón, que nos dicen, bueno, tú vas a hacer un diseño experimental, y tú no es un diseño experimental, vas a hacer, como, ya, varios experimentos, no sabes por dónde. Pero cuando es un diseño experimental, vas a hacer, a este dato, a estas variables, digamos, de 20 a 96, y más o menos, la estructura que queremos hacer es que para cada variable, los niveles, 24, 96, 20, 40 o sea, 4, 6 yo puedo tomar de repente 24, 108, yo puedo tomar 15 hasta 60 y yo puedo tomar desde 3 hasta 8 o sea, no pegado a la técnica establece y la combinación de esos son realmente los tiempos, tiempos de arquitectura y la técnica está explicada pero el detalle es que yo voy al tema si yo tengo en ese cuadro que yo he analizado que tengo la primera parte de hecho que es la de descargamiento donde simplemente somos más accesibles a los puntos extremos que tienes para arriba y para abajo a lo que podría afectar más un cierto grado entonces el grado es un C12 el óptimo entonces eso, a punto de vista implica hacer, reaplicar la sensación de la pobreza porque la idea es es que en un tema para este equipo tu confiabilidad no podrías es un agregón es de tanto entonces eso lo que va a explicar el tema de los niveles que tenemos en el C12 como el de los niveles que tenemos en el C12 que tenemos en el C12 para el tema que tenemos en el C12 que inicialmente la cantidad de sumos para la vida es lo que tenemos en el C12 ¿no? en el tema real propio de la función objetiva una vez que una de esas en el C12 es suficiente determinación ¿no? lo que tenemos en el C12 representa en el C12 pero ¿qué es el C12? ¿tú piensas que aumenta y más allá que cuando entramos a la B12 nos va a aproximar hasta el 100% ¿no? eso es el C12 el C12 el C12 es el C12 porcentaje de variación de la variada o de la variada de las respuestas que implica digamos una relación entre una y otra variada eso quiere decir aquí la repulación dice que el 99.89% de la función de la repulación de la repulación de la repulación es la repulación de ese reculado que viene en el C12 dentro de eso ahí está bien y la página 95 yo puedo hablar de la análisis NOVA sin varianza ahí tienes las diferentes variables y las interacciones de estas ¿no? de 2 o 3 este ha establecido el tema de colocar digamos el tiempo para hacer los procesos de 5 las interacciones de 64 y las mismas combinaciones también son mayores de 16 y si utiliza estos resultados únicamente como son entonces simplemente mi modelo debería ser indicas también una inclusión indicas acá debido a la reajusta del recorrado de 100 y un tema ya subjetivo del investigador que coloca esa variada de más de ser testalísticamente que no tendría que ser moderada siguiendo ese mismo criterio que es el mismo razonamiento en tu modelo estableces un valor que valió ser en la cantidad de menos 0.6170 en la cuenta 97 en la cuenta 97 hay una función menos 0.61 si yo no colocaría la tonelada de temperatura si fuera 0 temperatura 0,100% cada que sea que es en menos 0.61 sería la cantidad de datos no eso no es porque ese es el valor central el valor central del modelo matemático no es así o sea la ecuación esa ecuación dentro de ser un objeto físico no no este es un teoquil obviamente es el objeto físico es el objeto físico es el objeto físico ¿qué representa ese valor? si yo no yo la tengo lo que tenemos que entender es lo siguiente si nos saldría 0,0,0 simplemente no estaríamos en nuestros sistemas variados la alimentación se sustenta simplemente en la temperatura y el tiempo si no tenemos eso no hay oposición entonces yo voy bajo ese mismo el argumento que se ha puesto antes de los objetivos de los investigadores que puede colocar o no puede colocar como se puede los terceros si fuera 0 y debo utilizar el pH y debo ver los servicios de los variados ¿no se puede cuando hacemos procesos digamos no se va a aplicar ¿por qué razón? porque sabemos que la luna no trabaja sin la leche no es anorme por eso hay criterios ¿no? por eso hay criterios que tenemos que utilizar hay criterios las restricciones ¿sí? pero no voy a usar el contorno o su aplicación hasta el fin sí justamente este caso no puede decir a los límites que están aquí por ejemplo el primer modelo el primer modelo no solamente va a funcionar para 24 horas a 96 horas ¿no? a una temperatura de 20 a 40 solamente a 10 horas nada fuera de 10 condiciones te va a dar un resultado que no te va a dar un resultado lo que usted me ha señalado es la primera etapa y de la optimización si me dicen exactamente exorzado yo voy por eso yo voy a la emoción final yo voy a la emoción a los modelos final el modelo final el modelo que ya no tenemos pH el modelo final tiene pH el diálogo el modelo final ya tienes menos 1.91 como valor central como valor central no, no, no eso es la constante la constante es una nueva ecuación de reducción es una ecuación de reducción entonces yo voy a la pregunta en el principio Gracias. 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 Hay varios modelos que pueden individualizar, o sea, no necesariamente es un modelo lineal, no es un modelo lineal, no es un modelo lineal, no es un modelo de lo que es el primero, bueno, al final eso es un tema de lo que no puede adoptar, pero en este caso es un valor que es optimizarlo, o sea, en realidad es el sujeto de la solución. Por ejemplo, el modelo lineal matemático es línea de primera, no es una vez cuadrada, no es una vez cuadrada, cuando empezamos a optimizar, no es una vez cuadrada. Y la última pregunta es, ¿cuál es el modelo lineal? ¿La conformidad de 10? Es, en el protocolo, ¿qué valor es 0.5 por ciento? ¿Qué valor es 0.5 por ciento? ¿Es 0.5 por ciento? ¿Qué valor es 0.5 por ciento? ¿Qué valor es 0.5 por ciento? ¿Qué valor es 0.5 por ciento? Porque cuando trabajamos con el tema del 0.5 por ciento, que sí, quizás, no es una manera. ¿Qué valor es 0.5 por ciento? A ver, a ver, a ver. ¿Qué valor es 0.5 por ciento? Se agradece al ingeniero por su participación. Vamos a dar paso a la zona.